qué tal gente el 4x4 bueno pues yo sé que he tenido bastante abandonado pero bueno pues con el tema del calor que está haciendo y demás pues bueno pues nos hemos estado saliendo y le hemos estado haciendo algunas cosas al coche ya tenemos ahí pegatinas de nuestro canal y bueno pues nos vamos a ir de viaje vamos con este de 5 vamos nada más que nosotros dos solos vamos marina y yo y nada y estamos aquí en guadix nos vamos a decir a dónde vamos a hacer una sorpresa así que nada quédense aquí con nosotros en el vídeo y espero que disfrute del vídeo bueno vamos a enseñar el primer percance que lo que nos ha pasado vaya bueno pues todo lo primero que nos ha pasado ya en el viaje hemos perdido un aletín por el camino está la gente 4x4 bueno pues estamos en andorra acabamos de llegar bueno hace un ratillo más o menos no hemos terminado de instalar sobre todo la tienda de campañas hemos tenido otros una mierda los aletines esto macho que nos ha salido volando en mitad de la autovía la verdad que de fase de fase voy a tener que salir corriendo meterme en mitad de la autovía y coger aletín para para no perderlo porque hay que comprar bueno ya de todas maneras habrá que comprar aletines para el otro de atrás que se nos ha perdido también desde el otro lado y bueno ya por la cabeza en el día de no perder este pues nada así que eso ya vamos a cenar vamos a bueno paseando cenaremos y y mañana pues seguiremos enseñando ahí las cosillas a ver qué hacemos así que nada quédense ahí bueno pues preguntaréis por qué tengo el cartón de la puerta desmontado el maletín de herramientas ahí y un chorro herramientas ahí bueno pues resulta de que hemos ido a cerrar la ventana eso está todo lleno de polvo hay que limpiarlo pero bueno la cuestión es que ya lo tenía todo terminado resulta de que se nos ha ido el el tope de la ventanilla y cuando hemos ido a cerrar la ventanilla pues se nos ha quedado la ventanilla abajo y resulta de que esto tiene aquí un tope tiene un tope y resulta de que se lo ha roto se ha comido veis se ha partido bueno pues yo resulta de que no tenía tenía este tornillo tenía ese tornillo para ir rondando en el coche y y un cacho de plástico de una grapa o algo así que me ha saltado y bueno tenía el boquetito justo y lo hemos atornillado ahí no sé lo que nos durará esto pero espero que nos dure por lo menos para que lleguemos a málaga que la ventanilla ahora mismo está subiendo está bajando roza aquí el motor cuando se cierra del todo pero bueno esperemos que que aguante así que nada otras de las muchas tragedias las muchas noves de algunas tragedias que nos está pasando aquí en el campo ya no hemos limpiado las manos ya vamos a montarlo pero bueno mañana mañana vamos a hacer un descenso de cañones viene un buen amigo nuestro jonathan con un toyota hdj 80 también viene viene de camino no sé si llegar esta noche mañana para la mañana y mañana no creo pero mañana es miércoles el jueves vamos a hacer una ruta que ya hemos estado aquí en un en un taller de un amiguete bueno gente el 4x4 que tal seguimos aquí en andorra llevamos llevamos ya hoy es jueves llevamos toda la semana aquí la verdad es que nos estamos pasando súper bien hoy hoy el primer día no que vamos a hacer algo de campo con el coche hemos estado haciendo algo de multiaventura y eso y hoy jueves pues vamos a hacer una ruta con el coche que nos han dicho y esperemos que me salga bien así que vamos a enseñar un poquito como es la ruta a ver cómo es no tengo ni idea de nada de la ruta solo me han dicho que la haga que está muy guay así que nada y 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 que aquí en uno de los carriles que nos marca el mapa así que podemos circular hemos preguntado a el dueño del camping que nos ha mandado por aquí y a nuestro amigo, Marc el taller es Ambos y nada nos ha mandado que por aquí que esta ruta está muy chula y nada Baja un poquito del coche Lo está llevando Marina Para que ella también disfrute un poco Y nada, hoy nos espera todo el día de campo Y la verdad es que el camino se ve Se ve bastante chulo ¡Wow! ¡Qué tal! 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 Bueno, pues, estamos por aquí por encima de las montañas, es algo que no... no teníamos... bueno, algo que no solemos hacer, ¿no? Por allí por por Málaga. y la verdad que es guapísimo, es una altura increíble, no sé la altura, ahora lo diré y nada, seguimos por aquí por la ruta, allí al fondo se ve que hay nieve, hay montoncitos de nieve y nada, esto está espectacular, así que nada, seguí ahí porque todavía queda ruta así que nada, espero que les esté gustando ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que el viento, es que hace mucho viento aquí arriba y no se escucha un carallo bueno, seguimos aquí y no sé si se verán, hay unas huellas ahí de pasar con los coches por allí hay otras, ¿veis? bueno, pues resulta que hay un helicóptero dando vueltas y allí enfrente, donde hemos estado no sé si llegaráis a verlo, hay un puntito y el coche, con el reflejo no lo veo entre medio de los dos valles hay un coche de Alegría Civil porque este lado de aquí ya es España y aquí estamos en Andorra y entonces, pues bueno, están controlando con los helicópteros y eso, dando vueltas para que la gente no pasen a España y nada, seguimos por aquí dando vueltas a ver, a ver, a ver cómo sigue, porque nos estamos pasando bastante bien la verdad ahí los paisajes espectacular, sin que nada, seguí ahí, disfrutando de esto ahí, ¿está ahí en medio o no está ahí en medio? ahí, ahí, ahí que me hicimos en medio de mi maría qué está la borbana Bueno, resulta de que estamos aquí y os cuento un poco de historia de esta volvágen que he leído. Resulta de que esta volvágen la trajeron aquí sobre los años 1970 para cuando se empezó a subir aquí a hacer rutas 4x4. Los guías metían comida ahí porque sobre todo cuando esto se nevaba la gente se metía dentro de la volvágen o la gente que iba andando también metían comida y la gente se refugiaba dentro de la volvágen. Eso es lo que he leído sobre el porqué está esta volvágen aquí. Así que nada, os lo digo aquí dentro del coche porque hace viento y ahora la voy a enseñar a ver. Supuestamente está abierta y no sé, ahí lo vemos.